Negocios en tu mundo estuvo en el pabellón del conocimiento y descubrió cómo hacer negocios a través de Facebook e Instagram. Jorge Lizauskas, gerente de emprendimiento para Facebook en Latinoamérica, nos explica por qué son importantes estas plataformas para tu emprendimiento. Hoy en día nosotros percibimos que hay un cambio de comportamiento, entonces las personas están utilizando cada vez más sus dispositivos móviles, como por ejemplo el celular, para estar en contacto con su familia, con sus amigos, pero también con empresas. Si nosotros consideramos entonces que acá en Colombia específicamente hay 30 millones de colombianos que están conectados en la plataforma de Facebook todos los meses y que 29 millones de colombianos están también en la plataforma de Facebook todos los meses, nosotros podemos entender que hay mucha oportunidad para que los emprendedores también estén en contacto con esas personas. tratando de mostrar su producto o su servicio para que esas personas conozcan más acerca de lo que estás proponiendo vender y para que realicen la compra. Y que la plataforma de Facebook y de Instagram sea el medio para que eso suceda. En el mundo actual son muy importantes los referentes y los ejemplos. Jorge nos dará algunos. Hay muchos emprendedores que ya están utilizando las plataformas de Facebook y de Instagram para hacer negocios. Entonces, acá en Colombia específicamente nosotros conocemos algunos de estos casos de éxito y trabajamos junto con ellos para que ellos puedan sacar el mejor provecho de la plataforma. Y uno de estos casos es de French Co. French Co. lo que hace es hacer billeteras artesanales. Y a través de Facebook ahora lograron vender su producto para más de 130 países en todo el mundo. Porque al final Facebook es una plataforma que es global. Otro caso que me acuerdo ahora es de Top Florist, que es de Bogotá, que es de Sebastián Caro. Lo que él hace es vender arreglos de flores en forma de ositos. Y él usa Facebook también para hacer sus ventas. Nos preguntamos entonces como emprendedores, ¿qué debemos hacer para utilizar bien estas plataformas? Nosotros creemos desde Facebook que hay mucha oportunidad para que los emprendedores utilicen las plataformas tanto de Facebook que de Instagram para crecer. Y esa es una tendencia que es global y que va a continuar pasando. Si nosotros observamos entonces cómo era el mundo hace poco tiempo, las personas tenían que ir a una tienda física para conocer un producto o para comprar un servicio. Y hoy esas personas pueden comprar o adquirir esos productos y servicios desde sus celulares. Sí, desde sus aparatos móviles, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Nosotros creemos que esa es una tendencia mundial y que va a seguir pasando. Entonces hay todavía mucha oportunidad para los emprendedores de Colombia para que pongan sus negocios entonces de manera virtual en plataformas que llegan a todo el mundo y que a partir de ahí puedan expandir sus negocios. No solamente adentro de Colombia o de sus ciudades o de sus barrios, sino que para todo el mundo. La internacionalización es digamos que también una de las posibilidades que Facebook y Instagram le permiten al emprendedor colombiano. El emprendedor que quiere empezar entonces en las plataformas, la primera cosa que tiene que hacer en Facebook específicamente es crear una página que es distinta al perfil. Entonces el perfil digamos que es nuestra vida personal adentro de Facebook. Pero para nuestro negocio, para nuestra empresa lo ideal es siempre crear una página. ¿Y por qué eso? Porque en la página el emprendedor va a poder acceder a herramientas estadísticas, entonces va a poder conocer datos relevantes acerca de las publicaciones que está haciendo o también informaciones específicas sobre el público que está siguiendo a la página. Entonces la edad de los seguidores, el sexo, de dónde vienen, en fin, muchas informaciones. Y lo mismo pasa con Instagram. Entonces lo ideal es que el emprendedor cuando crea un perfil en Instagram pueda también cambiarlo a un perfil de empresa o un perfil comercial. Y cuando crea entonces o convierte el perfil personal para un perfil comercial va a también poder acceder a estadísticas que son relevantes. A partir de eso entonces con el conocimiento de haber creado una página y el conocimiento del público que el emprendedor tiene en la página y de cuáles son los posteos que más funcionan, viene el segundo paso que es crear posts que son creativos. Entonces a partir de la creatividad, contando historias, utilizando buenas imágenes, utilizando videos, haciendo lives, es como el emprendedor va a hacer con que sus clientes o sus potenciales clientes se enganchen con la historia del emprendedor y con la historia de la empresa. Y el tercer paso es nada más que hacer el marketing digital o la pauta. Entonces cómo llegar a más personas. Y todo eso permite también Facebook e Instagram. Entonces invirtiendo un monto bajo por día, entonces lo que sería el equivalente a un dólar por día, pero pueden pagar en pesos colombianos si es que el cambio cambia cada día. Pueden ya invertir en la plataforma y llegar a más personas haciendo marketing digital. Y lo que es más importante, llegar a personas que de alguna manera ya demostraron algún tipo de interés por el producto o el servicio que tú, emprendedor, estás ofreciendo. Muchas gracias a Jorge por abrirnos este mundo de posibilidades donde las plataformas virtuales se convierten en vitrinas empresariales. Este es Negocios, inspiración para la acción.